Lo más cerca que me pude imaginar es lo que estamos viviendo acá. Genial. Venimos a salir a Messi, a Piqué, a Coutinho, a Paulinho, a Luis Suárez. A mí me resulta muy interesante ver los jugadores con quién están más, con quién se juntan más. Veo que Jerry Mina está muy pegado con Coutinho, como son los chicos nuevos de la clase. Un crack colombiano del Barça. Y bueno, Jerry, te quería preguntar algo que me tiene un poco intrigado. Quisiera preguntarte si te hace especial la ilusión jugar la Champions. Sí, claro. Es muy especial para mí porque desde pequeño lo sueño, ¿no? Estar ahí cuando miraba a los jugadores era como inalcanzable para mí. Entonces, ahora ya que estoy aquí y compartiendo con mis compañeros, es maravilloso porque tengo la posibilidad de poder jugar. Entonces, para mí es espectacular. Seguramente en algún entrenamiento te habrá tocado defender a Messi. ¿Se puede defender a Messi? ¿Se puede parar a Messi? Por ahí sí, me ha tocado enfrentármelo varias veces, pero es un crack muy difícil. Entonces, la mayoría de veces ya sabemos qué es lo que va a pasar. ¿Y no te puedes así como que digas? ¿Aprendo los movimientos? No. Sí, y siempre trato como de decir, no, para dónde va, pero la verdad es que cuando tú piensas eso te hace otro. Entonces, otra cosa diferente. Qué bueno que eres tu compañero, ¿no? Sí, lo maravilloso que soy de compañero, no tengo que enfrentarme a los partidos, o sea. Un chavo como ha sido en San México muy simpático, muy gigante, está muy grande. En el momento que lo vi, me imaginé cómo se le hará para ganarle un tiro de esquina a alguien de mi estatura a Yermina Cruz. O sea, ¿cómo le puedes ganar? Me parece imposible, pero... Muchas gracias, FC Barcelona, por permitirnos estar aquí viviendo esta experiencia única de cerca con los jugadores, de cerca con las instalaciones, todo lo que tiene que ver con FC Barcelona. Muchísimas gracias.